El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, ha realizado un balance de año en la cadena COPE en Málaga, después de que el citado medio se haya interesado por el análisis del primer edil y conocer con detalle este año 2022 que está llegando a su final. El regidor ha realizado un exhaustivo repaso a la buena situación en la que se encuentra nuestro municipio en todos los sentidos y la estabilidad política y económica que el equipo de gobierno ha implantado en el Ayuntamiento de Manilva, según Jiménez, que repercute directamente además en nuestros vecinos y vecinas y en la tranquilidad social. Turismo, seguridad ciudadana, limpieza, vivienda, medio ambiente, formación y empleo, salud, infraestructura, obras y servicios o educación fueron asuntos tratados minuciosamente, además de destacar un año más la elaboración de un presupuesto muy social donde las familias más desfavorecidas, los emprendedores, empresarios y comerciantes cuentan con una partida extraordinaria. En cuanto a los proyectos de futuro, la senda peatonal entre Manilva y Sabinillas, la regeneración de la playa del Castillo, la entrada al polígono, la construcción del nuevo instituto, conseguir que el cuartel de la Guardia Civil se convierta en puesto principal y la creación de un teatro y un centro cultural serán una realidad.